¿Mediante cuántos métodos pueden dibujar un local o espacio interior en DialuxEvo? Esta fue una pregunta lanzada en la pestaña comunidad hace varias semanas, que le daremos respuesta en este tutorial y también aprovecharemos el tema para hablar de sus diferencias. Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, actualmente trabajo como especialista de proyectos de ingeniería y me complace darles la bienvenida a otro vídeo tutorial sobre DialuxEvo. Bien, después que nosotros dibujamos el edificio, pasamos a dibujar los locales, aquí lo podemos hacer utilizando la herramienta Dibujar Nuevo Contorno de Espacio Interior. Y también pueden utilizar la herramienta Dibujar Nueva Sala. Y también pueden utilizar la herramienta Dibujar Nueva Sala. Y también pueden utilizar la herramienta Dibujar Nueva Sala. Y también pueden utilizar la herramienta Dibujar Nueva Sala. por lo tanto la respuesta es 2 contamos con dos métodos para dibujar un local interior en Dialux Evo comentarles que generalmente utilizo en los tutoriales dibujar nuevo contorno de espacio interior porque cuando comencé a trabajar en Dialux Evo solo tenía esta herramienta dibujar nueva sala se le agregó en la versión 8.0 ahora, ¿cuáles son las diferencias entre una y otra? bien, anteriormente veíamos lo que tienen en común y la diferencia está en que dibujar nuevo contorno de espacio interior solo se puede utilizar para dibujar locales interiores en un edificio mientras que mediante dibujar nueva sala podemos dibujar un local dentro de otro local que en el canal, por si no lo has visto hay un vídeo donde te enseño cómo hacerlo y también nos permite dibujar en el exterior locales de forma independiente por ejemplo, aquí tenemos nuestra edificación el edificio con sus locales internos y supongamos que en este espacio hay un local el cual también debemos calcular entonces hacemos clic en dibujar nueva sala y dibujamos el local siguiendo todo su borde interior para finalizar clic derecho cerra polio ahora si nos movemos a la vista 3D aquí observamos la edificación y en este otro lado la sala que acabamos de dibujar bueno, ha sido todo por este tutorial espero haya aclarado sus interrogantes cualquier duda pueden dejarla en los comentarios y los invito a que sigan aprendiendo sobre dialogo tenga un buen día y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!